Todos los días algo cambia, se hace más fuerte, crece, porque lo que no cambia, pierde la oportunidad de ser mejor. Hoy cambiamos nosotros, Bancomer ha decidido unirse a la experiencia y solidez global del grupo financiero BBVA y se convierte en el banco mexicano, con verdadera fuerza en México y en el mundo. Ahora, cuando usted cambie de casa, de sueños, de vida, estaremos más cerca de usted que nunca. Cambiamos por un mejor futuro para todos, Bancomer.